Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara posibles sanciones a México y Honduras por permitir que la caravana de migrantes avanzara por México hacia Estados Unidos, el gobierno mexicano disolvió el grueso de la manifestación que, a pesar de las presiones, continúa su recorrido. Sobre este accionar del gobierno de Peña Nieto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró que las leyes mexicanas disolvieran el viacrucis del migrante. La caravana está ampliamente dividida gracias a las fuertes leyes migratorias de México y su voluntad de usarlas para no causar una escena gigante en nuestra frontera. Debido a las acciones de la administración Trump, los cruces fronterizos están en su inaceptable más bajo nivel durante 46 años. ¡Paren las drogas! Entretanto, la Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos aseguró que se han tomado todas las acciones para asegurar las fronteras de este país, ahora con el apoyo de la Guardia Nacional. No vamos a permitir que los niveles de inmigración ilegal se conviertan en la norma. Más de mil personas al día, 300 mil al año, violan nuestra soberanía como nación, lo que nunca será aceptable para este presidente. A pesar de los intentos del gobierno de México por frenar a los migrantes y las presiones de Estados Unidos, la marcha que partió en Semana Santa continúa su recorrido en pequeños grupos que intentan llegar a la frontera norteamericana y solicitar asilo.